Ok hermano, vamos a Camito y Llamas, hermano, un tema muy hermoso. En la Estrugina Ramos. Ya, pero no sé qué irá. No sé qué irá. No sé qué irá. Vieja danza del tiempo se me vio el final. Bajarillo suelto, bondita de este tiempo. El mundo hoy pelea sin voz. Yo aquí desespero. No sé qué irá. No sé qué irá. Campanita de palo que persigue al sur. De la luna oración dueña del sueño. Algún día quizá cambie norte y sur. Las estrellas, la tierra y las nubes. Bajarillo suelto, bondita de este tiempo. El mundo hoy pelea sin voz. Yo aquí desespero. Puse el X la flor. Caminito de Llamas. Caminito de llamas que el tiempo borró. Caminito de Llamas. 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 Caminito de Llamas.